Pumas, porque allá viaja este balón, remate de Aérea, pelota con Ribeiro, segunda oportunidad para Pumas, cayeron un par de jugadoras ahí en el centro, lanzan el servicio, Aérea Chabrín, cántale conmigo, gol de Pumas, Aérea se levanta, se congela, conecta de cabeza, la pone en el fondo y en Ciudad Universitaria, 2 a 0, lo gana Pumas, es un gol con AT&T, estrena un OPPO A17, más TikTok ilimitado.